Y a mí me apena ver a Yomaira Medina, hermano de mi hermano Badilo, que no sabe que ha permitido que estas cosas, esta confusión y cuerda que se le ha dado a su hermana, permita que llegue hasta aquí. Porque él sabe muy bien que a mí hay que fusilarme, los hombres como yo no se borran y no se retratan cuando no han cometido el hecho. Porque no quiero que se me interprete como soberbio o desafiante, no mantrara, estoy hablando en el contexto de que se me quiera inculcar algo, indigar algo que es la palabra correcta que yo diga. Y sobre eso vas a negar, yo muero hasta el final, a mí hay que fusilarme aquí o allá, fuera donde quiera. Y este tribunal hoy se casa con la gloria y va a escribir la historia. Y qué bueno que sea usted, como un joven que tiene mucho que aportar a este país. Porque me he enterado, magistrado, que han sido hechos movimientos. Y se ha hablado con personas en la Suprema Corte para cambiar los resultados y retorcer y poner cosas que yo nunca he expresado. Yo confío en usted, el país segundo que le está viendo, le da un poco de confianza a usted, magistrada. No es verdad que vamos a dejar que estos politiqueros baratos, simuladores, falsos, pillos, saqueadores, sigan acabando con la nación. Ante los ojos de nosotros y vamos a dejar que no las roben el país, que no las rebaten. Yo tomé la decisión de defender al pueblo dominicano. ¿Me cuesta la vida? No hay problema. ¿Me crucifican? No hay problema. ¿Me quieren entrepreso como quería ella, violando todos mis derechos y pidió seis meses de prisión para mí? Pues yo acepto lo que venga. Soy un hombre que no tengo temor. Y más cuando tengo la verdad. Le han dicho que han movido cielo y tierra, magistrado. Para ver cómo logran presionar y cambiar los resultados. No van a poder. No he dicho eso. Y si me lo pruebas, magistrado. Ya yo les dije lo que quiero que hagan para no decir que estoy dispuesto a hacer lo que hizo el Eduardo Chivar, cubano. Y que conozca la historia, que la busquen. ¿Qué hizo el Eduardo Chivar? Comunicador, magistrado. Comunicador cubano. En plena cabina. Porque su cuenta le falló. Sería un tiro. Y si hoy se me demuestra a mí aquí, y esto sí lo quiero decir. Que yo injurí a Yomayra. Que yo difamé a Yomayra. Que yo la acusé. Como dice que me quiere decir que me da un braquetazo. Falso de la falsedad. Si me demuestran eso, me doy un tiro mañana en el programa en el aire en vivo. Oiganme bien, oiganme bien, oiganme bien, oiganme bien, oiganme bien, oiganme bien lo que les estoy diciendo. Si me demuestran conforme al video. Así es, yo me la estoy jugando aquí, magistrada. Siempre me la jugaba. Siempre. Siempre se hace una trayectoria. Y por lo menos el laborado para el programa la ha reconocido. Gracias.